Pues es la sociedad hoy con circunstancias del tema de la inseguridad en el país que nos impacta en Durango, con el problema del empleo en el país que nos impacta a Durango, y que los políticos y los partidos políticos generen confrontación, división, escándalo, problemas, pues es cuando desgraciadamente la política negra, la política mala, se inscribe en lo negativo. Hoy la sociedad quiere tener, a partir de la política constructiva, la positiva, esperanzas de un nuevo tiempo, de mejores tiempos, y creo que la responsabilidad sí está en todos los partidos políticos, en todos los candidatos, en sus plataformas, en sus propuestas. Esperemos que no sea una constante de la campaña, la diatriba, el golpeteo, la diatriba, el escándalo, las acusaciones hasta en lo personal, esperemos que no sea eso la constante de esta campaña. Durango y la sociedad es muy madura y sabemos bien que lo que nos interesa, lo que nos importa, es que la transformación siga, siga creciendo para bien de Durango y de nuestros hijos.